Seguramente, muchas veces has escuchado la palabra suelo, como el suelo de tu casa. Deja de pisar el suelo mojado, te dice tu mamá. Pero a que no sabías que el suelo es una parte significativa de los ecosistemas. Quizá una de las más importantes es el material no consolidado en la superficie de la tierra, que sirve como medio natural para el crecimiento de las plantas. Es el registro natural del mundo. En él se detallan las huellas del pasado y presente. Es el recubrimiento de cuerpos rocosos. Los agricultores dejan sus semillas en él y es la base para la edificación de casas y otras construcciones. Pero si acabamos con él, los ecosistemas quedarán terriblemente dañados. En el Cerro de la Estrella, hay zonas donde el suelo no posee las cualidades ideales. Se erosiona y pierde fertilidad. Muchos organismos viven en el suelo, como las lombrices, y ayudan a formar más suelo. La composta y la lombricomposta son formas de aprender a regenerar el suelo. Una definición que nos gusta del suelo es la de Hillel, quien considera el suelo como un cuerpo natural involucrado en interacciones dinámicas con la atmósfera que está encima y con los estratos que están debajo. En él influyen el clima y el ciclo hidrológico del planeta y sirve como medio de crecimiento para una variada comunidad de organismos vivos. Además, el suelo juega un papel ambiental preponderante como reactor biofísico y químico, que descompone materiales de desecho y recicla dentro de él nutrientes para la regeneración continua de la vida en la Tierra.